La cebolla ya fue adorada por los egipcios, fue traída desde Asia hasta Europa. Lo que tomamos normalmente es el bulbo y no la raíz, como muchas personas piensan. Entre sus características nutricionales destacar su contenido en potasio, muy importante para la musculatura y el sistema nervioso, así como su contenido en vitamina C, que es tal que en solo una cebolla mediana podemos conseguir el 50% de las recomendaciones diarias de una persona adulta. Y ahora no os perdáis la siguiente receta. Bueno, hoy vamos a preparar la cebolla, pero de una forma diferente. Hay muchas formas de preparar la cebolla en la cocina, en ensalada y en muchas formas diferentes. Nosotros vamos a hacer una cebolla caramelizada, que además con esa cebolla caramelizada vamos a acompañar también con un secreto ibérico. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta cebolla caramelizada con este secreto son los siguientes. Pimienta molida negra, sal, un poquito de Pedro Ximénez, cebolla por supuesto. También un poco de azúcar, el secreto y tenemos aquí el aceitito de oliva. Pues en primer lugar lo que vamos a hacer en una sartén, vamos a poner un poco de aceite de oliva. Vamos a echar, vamos a añadirle la cebolla. La cebolla como veis ya la tengo aquí finita, bien cortadita. Una vez que tengamos la cebolla, lo que vamos a dejar es que se poche bien la cebolla. Vamos a dejar rendirla, pocharla, rendirla. Una vez que la tenemos bien rendida, le echaremos la azúcar, un poquito de azúcar, no mucha azúcar y el Pedro Ximénez. ¿Vale? Una vez que tenemos los dos ingredientes juntos, lo que cogeremos y lo dejaremos reducir. Reducir aproximadamente sobre unos cinco minutos aproximadamente. Acordaros, importante, no abusar del azúcar. El azúcar no se puede abusar. Para los que no podéis abusar del azúcar mucho, bueno, pues lo que podemos hacer es quitar el azúcar. Ya está, solamente quitar azúcar. Dejamos el Pedro Ximénez. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que vamos a tardar mucho más en caramelizar. ¿Vale? Va a tardar más en caramelizar. Pero cuando el Pedro Ximénez, a llevar tanta azúcar, empieza a reducir, se va a caramelizar igualmente. El secreto solamente lo hemos cortado en dos piezas. Como veis aquí, le vamos a echar un poquito de sal y pimienta molida negra. Vamos a marcar una sartén con un poco de aceite de oliva, que esté bien doradito por todos los lados. Y listo. Un chorrito bueno de aceite de oliva y seguidamente le echamos la cebolla. Un poquito de azúcar solamente y el Pedro Ximénez. Y ya la dejaremos ahí a que empiece a coger. Ahora le voy a echar la sal. Ahí. Y un poco de pimienta. Quiero deciros una cosa. Una cosa antes de emplatar. La cebolla caramelizada no solamente la podemos utilizar para carnes como el ibérico. También lo podemos utilizar en pescado o incluso en carne de caza. La carne de caza es muy potente, muy fuerte en sabor. Y la cebolla caramelizada lo que va a coger va a ser contrarrestar esos sabores tan potentes. ¿Vale? Simplemente la vamos a hacer como una milhoja. En la parte de abajo vamos a poner uno. Seguidamente vamos a coger un poquito de la cebolla caramelizada y vamos a poner un poquito en el medio. No abusar. ¿Vale? Y ahora en la parte de arriba ponemos el otro trocito. Le vamos a poner unos pensamientos que tengo por aquí. Para que quede más bonito y más vistoso. Que aprovechen. Y ahora en la parte de arriba ponemos el otro trocito.